...los senderos de la vida Él me ha demostrado que es buen amigo Que siempre está a tu lado Que no te faltará su mano amiga Que él estará hasta el final de tus días Que has preparado morada en los cielos Aunque ese cielo y la tierra pasen Y el amor se acabe ¡Ay, yo me voy con Cristo! ¡Ay, déjame decirte! Que me falta el aire, mi Dios, si no te tengo Que el cielo más azul se convierte en negro Tormenta se levanta, mi Dios, si no te tengo ¡Ay, déjame decirte! Que me falta el aire, mi Dios, si no te tengo Que el cielo más azul se convierte en negro Tormenta se levanta, mi Dios, si no te tengo Tú fuiste refugio para el hombre de ayer Para el que habló conforme a tu ley Y fuiste su heredén Para el hombre de ayer Y así yo quiero ser Amparo de Israel Refugio para Daniel Y Dios que los espinos Así su amada para él Y discurso para el hombre de ayer ¡Ay, déjame decirte! ¡Gracias!